Bien amigos, volvemos luego del corte comercial con mucho más de Idioma Deporte por Atil. La Americana de Televisión, Alberto Ferreira Ávila, junto a Edwin Palma, te acompañamos y te brindamos lo mejor en la materia deportiva. A esta hora vamos a colocar a tu disposición desde ya, como en todo nuestro programa lo hacemos, lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos usted junto a nosotros y nosotros junto a ustedes con muchísimo cariño. Idioma Deporte, arrobatel.tv, tú lo conoces, es nuestro correo electrónico para que a partir de esta dirección electrónica tú puedas emitir cualquier comentario, duda o sugerencia con muchísimo gusto. Lo vamos a canalizar en este programa, también estamos en el Twitter como arrobaidiomadeportetv, tú lo estás viendo en pantalla, puedes emitir tu tweet a nuestro programa y por supuesto lo vamos a estar analizando en este espacio. De igual manera tenemos nuestro fanpage, únete en el Facebook, simplemente buscas Idioma Deporte y suscríbete a nuestra página. Sí, recuerden que pueden seguirnos en nuestras direcciones personales de Twitter, las cuales son arrobaalbertoferrar17 y la de mi compañero Edwin Palma, arrobaedwinpalma. Y para ver nuestros programas en reposición solamente tienen que ingresar a la página www.youtube.com y colocar en el motor de búsqueda Idioma Deporte TV, todo pegado. Efectivamente. También hay que recordarle a nuestros fanáticos que para participar con nosotros en lo que son las predicciones pueden hacerlo a través de todas estas vías de contacto, lo que es el fanpage en el Facebook y a través de nuestro Twitter, arrobaidomadeportetv. Efectivamente. En cada una de nuestras emisiones vamos a tener predicciones y ustedes pueden participar junto a nosotros. Vamos a seguir hablando de baloncesto. Pasamos ahora al planeta de los gigantes, a la NBA. Ayer una jornada bien completa en el maravilloso mundo del baloncesto y tenemos que el Thunder de Oklahoma superó 105 por 102, nada más y nada menos que a los Magic de Orlando. Durísimo juego este encuentro, este partidazo en el cual ¿Quién más? Si no, Kevin Durant. Aquí lo vemos en pantalla. 38 puntos anotó este señor. Oigan bien, 38 puntos. El líder anotador indiscutible de la NBA en este momento. De verdad que no falla este señor. Kevin Durant tuvo 38-18 en el último periodo. Russell Westbrook, su compañero, el nuevo millonario, por cierto. Agregó 29 unidades y 10 rebotes para el puesto 2 del equipo del Thunder de Oklahoma. Todd Howard quizás en sus últimos encuentros con el equipo vistiendo la camiseta de Orlando anotó hasta 33 puntos y capturó 9 rebotes para encabezar a los 5 titulares del Magic. Sí, el equipo en otra jornada, el equipo del Phoenix Suns, se impuso 104 por 95 al equipo Timberwolves con 13 puntos de Steve Nash. Como siempre, el canadiense MVP en la temporada 2005, sin duda alguna, siempre ha sido el puntal en la ofensiva del elenco de los Phoenix Suns. También el francés Marcin Gortat anotó 17 unidades para Phoenix en este encuentro. Sí, en otro partido tenemos que los Clippers de Los Ángeles se impusieron ante el equipo Sacramento Kings. 108 por 100 con, ¿de quién más? 22 puntos de CP3. Chris Paul. Sí, como siempre, el equipo de Los Ángeles Clippers está candidateado, sin duda alguna, a liderar los primeros puestos en la conferencia del oeste. Un equipo que está que arde, literalmente hablando, es el Miami Heat. Ayer 38 puntos de LeBron James emuló, por supuesto, a Kevin Durant el día de ayer. Y el Heat venció 107 por 93 al elenco de los Detroit Blazers de Portland. Un encuentro donde Dwayne Wade anotó 33 puntos también por parte de Miami Heat, que tiene récord ahora de 28 y 7. Su mejor arrancada en la historia desde que es la franquilla de la NBA. Yo creo que nosotros, en ninguna oportunidad que hemos dado los resultados de la NBA, hemos dicho que ha perdido el Miami Heat. Sin duda alguna. ¿Qué te parece? Sin duda alguna, de verdad que está enchufado este equipo. Es increíble lo de este equipo, no pierden. Está on fire este equipo. No tienen cómo perder. Yo no sé cómo perdió la conferencia del este, el Juego de las Estrellas, porque al tener esta dupla de lo que es el señor LeBron James con el señor... Dwayne Wade, por supuesto. Es imposible que un equipo pierda. Bueno, lo han demostrado. No, y vimos en el partido de las Estrellas un encuentro sumamente cerrado, un equipo del este que ganaba, o del oeste, quiero decir, que ganaba hasta por 15 puntos. Vino la reacción por parte de ambos jugadores del Miami Heat, entiéndase Dwayne Wade y LeBron James. LeBron James anotando desde distancias, bueno, abominables por darle algún calificativo. Y lo cierto es que estuvo muy, pero muy reñido este encuentro y sobre todo un gran espectáculo, el que se vio en el Angüey Arena de Orlando. Yo creo que el equipo de Miami lo tiene todo para ser campeón este año de la NBA, a menos que suceda lo que sucedió en la final del año pasado, que se desinfló LeBron James y seleccionó Dwayne Wade. En contraparte, creo que Dallas Mavericks no está en los papeles para este año para ser campeón. Hay muchos equipos, sin duda alguna, y lo mejor de la NBA, tú lo sigues viviendo aquí en Idioma Deporte. Antes de hacer el corte, Alberto, como siempre, nuestra frase del día acostumbrada para todos ustedes, la vamos a exponer en pantalla a continuación. Y dice así, la vamos a leer para todos ustedes rápidamente, dice así, Trabajo en lo que me gusta y tengo más dinero del que puedo gastar. ¿Por qué me iba a preocupar por tirar mal los tiros libres? No puedo ser perfecto. Qué humilde, ¿eh? Sí, tenemos las opciones. La número uno es el señor Ben Wallach, la número dos es el señor Shaquille O'Neal, la número tres es el señor Dennis Rodman y la número cuatro es el señor Tim Duncan. ¿Quién lo dijo, Alberto? Bueno, yo lo sé, pero es que no lo puedo decir en el momento. Yo creo que es evidente, yo creo que se la pusimos fácil hoy a nuestros amigos en Idioma Deporte. Es uno que no tira buenos tiros libres. Sí, y que ya, bueno, lamentablemente ya dijo adiós a la NBA. Nosotros vamos a despedir este segmento en la próxima parte. Volvemos con el final de esta edición de Idioma Deporte por el día de hoy. Ya volvemos. Ya regresamos. No, 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 no.